Bueno, sabéis lo que es una database, aunque aquí ya más o menos lo han avanzado un poco, os suena el término database, os suena alguno, ¿sí? Visualización de datos, ¿no? Ahora Me pareció muy pertinente que vieramos esta jornada, ¿no?, aquí de educación, porque un tipo que ya vino bastante, que se llama Ken Robinson, lo hice bastante claro, y es que la educación está muerta, por lo menos el poder educativo que tenemos ahora mismo está completamente muerto, nació por una intención, nació para dar respuesta a... ¿no me ha confundido? Vale. Nació para dar respuesta a las necesidades de la industria, digamos, para crear o creemos cualificado, por eso tenemos este sistema, pero está claro que la sociedad está pidiendo otro tipo de personas, digámoslo así. Es decir, antes buscábamos la jerarquía, la unidad, un poco la uniformidad, la simetría, pero nos estamos dando cuenta que el mundo no es igual de simple, sino todo lo contrario, el mundo se hace cada vez más complejo. Por tanto, tenemos que enseñar a los niños, a los próximos adultos, tenemos que enseñar otro tipo de herramientas, como por ejemplo, fomentar la creatividad, el trabajo en grupo, todo lo que tiene que ver con la intuición. Tenemos que enseñar, por ejemplo, al niño a aburrirse, que parece que no, pero es una de las grandes palancas de la innovación. Hay una profesora de Bella Arte, que me acuerdo que hay universidad en Estados Unidos, que coge a sus alumnos, los pone delante de un cuadro y dice, las próximas tres horas va a estar observando este cuadro. Y va a ver como la percepción que inicialmente tiene sobre ese cuadro va a ir cambiando poco a poco. Entonces, esa forma también de aprender vamos a tener que enseñársela a los niños. Lo que es la Open Education, la educación abierta, es esto también. Es decir, es abrir un poco nuestra mente a que la forma de enseñar no es la misma. Es decir, el maestro, su rol va a tener que cambiar. Ya no se trata de transmitir conocimientos, pues todos los conocimientos están en el mismo sitio todos. Se trata más bien de guiar al alumno hacia donde más le interesa. Parte de la base, yo he estudiado comunicación audiovisual, de que somos una cultura puramente visual. Y de hecho, empezamos como cultura visual, a partir de, sobre todo de la invención de la imprenta, esto cambió y nos hicimos más textuales, digámoslo así. Pero igual que dice más lujan lo de la aldea global, bueno, pues estamos volviendo otra vez a lo visual primando por encima del texto. De hecho, la forma que nosotros originalmente teníamos de enseñar a los demás, de alfabetizarnos a nosotros mismos, era mediante la ilustración. Por ejemplo, esta es una frase que dice John Tugui, que es un estadístico, sobre el típico refrán, el típico refrán de vale una imagen más que mil palabras, él dice, en realidad es que el valor que tiene una imagen es que nos, o sea, tiene más valor cuando nos fuerza a nosotros, a ver algo que no sabíamos, a descubrir algo que no sabíamos que estaba ahí. Es decir, cuando esa imagen nos causa sorpresa, descubrimos algo que no sabíamos que existía, el valor está ahí, ¿no? Entonces, desde la cueva prehistórica, es decir, no si habéis visto el comentario de la cueva de los sueños perdidos, la cueva esa de Chauvet en Francia, ya utilizaban los dibujos, ¿no? Como en Altamira, en fin, todos los dibujos que conocéis de las cuevas, utilizaban la ilustración para contar historias, utilizaban lo visual para contar historias. Los códices que existían, por ejemplo, en México, los códices perros domino, es decir, la columna de Trajano en Roma, es otra forma también de contar historias de manera muy visual, y todo esto se fue dando a lo largo de la historia, por ejemplo, también las vidrieras de las catedrales, una forma de alfabetizar al pueblo que no sabía leer y contarle una historia a través de una imagen, al fin y al cabo. Esto, por ejemplo, son las vidrieras de la catedral de León. O el códice de Alfonso X el Sabio, es decir, todos los códices medievales empezaban también a utilizar imágenes para contar historias, es decir, no es nada nuevo. O, por ejemplo, toda la capilla sistina, ¿no? Todo el juicio final, o sea, al final está contando toda una historia. El gran cambio viene por aquí, aunque es un poco lo mismo, pero el gran cambio viene porque nosotros estructuramos todo nuestro conocimiento en base a la autología clásica de Aristóteles, es decir, a la escala de la naturaleza, es decir, una jerarquía donde el hombre, sus tíos por encima, claro, y los animales por debajo, es decir, una jerarquía establecida entre todos los seres vivientes de la Tierra. Y esa jerarquía, esa escala natural, se ha ido reproduciendo desde la época medieval, del Renacimiento, como la forma de explicar el mundo de manera visual. Esta es la ontología, ¿no?, digamos, de Aristóteles. Pero fijaros que casi todas tienen esta forma de árbol. Pasa la siguiente, que parece que se ve mejor, que es el árbol de Porfirio. Esta ilustración, por ejemplo, Ramón Llull, es decir, esto de contemplar la ciencia o casi cualquier saber como un árbol del que se distribuyen varias ramas, viene de aquí, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que la biología es una rama de la ciencia, estamos haciendo referencia al árbol de Porfirio. En la enciclopedia de Liderot y D'Avambert también se utilizó esta forma de explicar el conocimiento en forma de árbol, construyendo esta visualización de datos, que podríamos empezar ya a llamar, en torno a cada una de las ramas de la ciencia, ¿no? De la farmacología, la terapéutica, etcétera. Ahora bien, el gran salto empezará a darse con la ilustración, ¿no? Es decir, con toda la revolución de la ciencia y grandes científicos, pues como dice Spritz, empezarán a crear una serie de gráficos y una serie de visualizaciones muy novedosas porque aportaban mucha información, eran muy ricas en datos en un solo espacio. Claro que todo esto se hacía a mano, ¿no? Es decir, no es como ahora con la tecnología que podemos hacerlo. Esto que se parece bastante a un gráfico de Excel y que podríamos crear nosotros prácticamente en 10 minutos, ellos tardaban bastante más en hacerlo. Pero es el modelo sobre el que nosotros hemos construido nuestras herramientas. Esto, por ejemplo, es un mapa que sirvió para localizar un brote epidémico en Londres, que lo utilizó John Snow. Y esta, por ejemplo, esta visualización de datos fue una de las más importantes, que era por el francés mirar, y que mostraba en un solo gráfico, con seis tipos de datos diferentes, la evolución del ejército de Napoleón en la campaña hacia Rusia, con la temperatura, la baja, el camino de todos los soldados. Es decir, la complejidad con la que visualmente se podía contar una historia iba avanzando aún más. Florence Nightingale, una mujer, claro, que estábamos hablando de las mujeres científicas. Adelante, por favor. También fue otra científica muy importante que dio un nuevo salto, pero claro, el gran salto es el siglo XX, ¿no? Con los diseñadores gráficos como Jacques Bertin y como Tufte, que he mencionado antes, Tufte, quizá uno de los más conocidos, o Wilkinson, ¿no? Son la gente que ha teorizado mucho sobre el tema de la visualización de datos y que ha mostrado, primero, cómo percibimos nosotros y, segundo, cómo sería la manera más correcta de mostrar datos, de mostrar información, de enseñar visualmente algo. Ahora hay que tener un gran catálogo de tipos de visualizaciones de datos diferentes, cada vez más espectaculares, si bien es cierto que si vosotros alguna vez tenéis que realizar alguna, os recomiendo sobre todo o la barra o la línea, no os compliquéis mucho. Hay mucha gente que está en contra de, por ejemplo, gráficos de sectores, en fin, si son más de cuatro categorías, sí. Pero por lo general, cuanto más simple, mejor. Ahora bien, como tenemos una herramienta y una capacidad de procesar datos cada vez mayor, las visualizaciones que podemos construir son cada vez mejores y cada vez más profundas y cada vez más ricas en datos. Ya digo, el catálogo que tenemos va creciendo exponencialmente con las herramientas que tenemos. Este, por ejemplo, ya hay incluso visualizaciones sobre cómo visualizar mejor. Es decir, este es un gráfico que en función de lo que queramos hacer, que sea una comparación, una relación, el componer o una distribución, pues nos recomienda un tipo de gráfico u otro. A mí me gusta, por ejemplo, mucho todo el tema de la infografía y los gráficos que tienen que ver con la música. Y este, por ejemplo, me pareció muy curioso. Es decir, muestra cómo, de un vistazo, un plumazo está mostrando cómo la industria musical ha ido cambiando la luna de estos años. Es decir, cómo primero estaban los ocho pistas y el vinilo, cómo fue cayendo el vinilo, apareció el casete, todo esto es el CD y esto rojo es lo digital. Entonces, bueno, aquí no se ve muy bien, pero por ejemplo, el vinilo en los últimos años es un pequeño repunte. Es decir, de un solo gráfico podríamos estar hablando, pues mucho más incluso que mil pájaros, ¿no? Es decir, nos da para llenar 5 y 10 óleos. Luego hay proyectos artísticos también muy interesantes, como este que es el Blue Brain Project, que lo que hace es mostrar todo el tráfico, digamos, neuronal, de las sinapses neuronales y cómo las neuronas están conectadas entre sí. O por ejemplo, en este proyecto lo que se hacía era mostrar la relación laboral entre varios individuos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, el clásico organigrama de una empresa con forma de árbol y sin embargo estamos descubriendo que no es así, ¿no? Es decir, que nuestra sociedad es mucho más compleja y que la relación entre sus diferentes miembros tiene más esta forma que la de árbol. Por ejemplo, a mí me gustan mucho también las infografías estas que hacen o las visualizaciones que hacen con forma de, más va de dentro, estamos muy habituados a hacer en su momento las muy novedosas, pero transformándolo para otro tema, ¿no? Por ejemplo, aquí con la relación entre diferentes grupos de música. Esta es muy curiosa, no sé si sabríais adivinar a qué se refiere o si la habíais visto antes. Podríais adivinar de qué está hablando esta gráfica, una gráfica muy simple, la línea, a lo largo de todo el año, con varios picos. ¿Sabéis de qué va? ¿Alguien que se atreva? ¿Cómo? ¿Qué? Consumo. Consumo de alcohol. ¿Al consumo de alcohol? Puede ser, puede ser, no es que venga a vacaciones de primavera, navidad. Son, mediante las actualizaciones de estado de Facebook, se recogen la ruptura entre parejas. Entonces, claro, si rompes dos semanas antes de navidad, o sea, dos semanas antes de navidad, sí, puede romper. En navidad eres un cabrón. Es decir, es normal vacaciones de primavera, en fin, los lunes parece que hay ciertos ricos, a veces después del fin de semana. Pero es curioso cómo esos datos, que son con los que hacen dinero Facebook, Google, etc., sirven también para conocernos mucho más a nosotros mismos. Y también por aquí va todo el tema este de la autopartificación de uno mismo. Esta información, por ejemplo, la hice yo, sobre películas, combinando solo dos valores, rentabilidad y recomendación en función de las puntuaciones en IMDB. Quiero decir, son herramientas que cada vez se han hecho más sencillas y lo único que hay que tener en mente es qué quiero hacer y simplemente voy a mentirloar. Ya es cada vez más fácil. Google, por ejemplo, también tiene su laboratorio experimental sobre este tipo de visualizaciones. Por ejemplo, en esta muestra la prevalencia de diferentes géneros musicales a lo largo de mitad del siglo XX hasta hoy día. Es decir, cómo lo que hay hoy día se ha multiplicado exponencialmente con toda clase de género, como el EROC tuvo su momento y ahora ya no es tan importante. Pero bueno, ya digo, la importancia es cómo ver de un solo vistazo cómo puede haber tanta información ahí contenida. Luego hay una página muy interesante que es Information is Beautiful, que tiene un montón de infografía interactiva y no de visualizaciones de datos muy interesantes. Esta es la pirámide jerárquica de las distracciones digitales. Una de las mayores, por supuesto, en iPhone. Y la mayor distracción de todo que es el fallo del dispositivo. Eso es lo que ya no esté mirando. Y luego, ya digo, como os he enseñado antes, hay visualizaciones que enseñan también a hacer visualizaciones, o metavisualizaciones, digamoslo así. Herramientas hay un montón. Y hay de las que deja Google, todas gratuitas, todas abiertas. Las más conocidas quizás no. El estudio, lo he visto por ahí a alguien trabajando. Y bueno, Gefi también es muy interesante. Todas ellas, la mayoría, o no existo, son open source, se pueden utilizar. Y yo animo a que el que quiera, bueno, utilice este tipo de herramientas. Y básicamente, el resumen que quería hacer es que hay que redescubrir el mundo, hay que empezar a aprender a mirarnos de otra forma. Aprender a mirar el mundo porque es descubrir también y empezar a comprender que es mucho más complejo, ya digo, de lo que nosotros nos creíamos. Nuestras estructuras mentales, digamos, esa manera que tenemos de construir el pensamiento se ha visto desbordada. Y estamos viendo que ahora podemos construir de una manera más parecida como es la naturaleza. Es decir, eso son conexiones neuronales y esto son conexiones, digamoslo así, formaciones de galaxia. Es decir, desde lo más micro hasta lo más macro nos estamos construyendo en torno a redes. Y al fin y al cabo, todas las visualizaciones de datos y todas las herramientas que tenemos hoy día sirven para mostrar que la realidad es mucho más compleja y que así como nos distribuimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!